Nacido en Piura, Miguel Grau Seminario tuvo una infancia muy difícil. Su madre lo abandonó y antes de cumplir los 10 años se convirtió en marinero. Parte de su niñez y adolescencia transcurren navegando por distintos lugares del mundo. Al cumplir los 19 ingresa a la Marina de Guerra, donde destaca desde un inicio. En 1867 se casa con el amor de su vida, Dolores Cabero, y tienen 10 hijos. Al iniciarse la Guerra del Pacífico, él, junto a la valiosa tripulación de Huáscar, detienen la invasión chilena durante 6 meses. Es admirable el momento en que Grau decide salvar a los náufragos del buque enemigo Esmeralda en el combate de Iquique. El capitán de conducta intachable muere en una desigual contienda frente a las costas de Angamos, el 8 de octubre de 1879. Hoy recordamos esa fecha para honrar al héroe. Desde pequeño, la historia de Grau estuvo ligada a nuestro mar. Mar que hoy lleva su nombre. Mar que hoy lleva su nombre.